Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan 9 de la mañana con 13 minutos, ya estamos de regreso, vida saludable y tenemos a Stivalis, ¿cómo estás Stivalis? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida de nuevo. Gracias, gracias. Bienvenida. ¿Qué traes para el día de hoy? Hoy les traigo un delicioso postre, es un sushi de plátano. Sushi de plátano. Sushi de plátano. Pues bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Stivalis, ella es chef de repostería y bueno, siempre nos trae algo súper delicioso y vamos a conocer los ingredientes, ¿te parece? Muy bien. Vamos a verlos, mira, ahí estamos viendo en pantalla un cuarto de taza de amaranto, media taza de cacahuate triturado, un cuarto de taza de coco rallado, un cuarto de taza de avena, un cuarto de taza de chispas de chocolate, también media taza de crema de maní, cinco plátanos, una cucharada de jarabe de avellana. ¿No? ¡Qué rico! Perfecto. Pues tú dicen que te ayudamos. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. En este bowl vas a poner lo que es una parte... ¿De qué? Del coco. ¿De coco? Ajá. ¿Tú me vas diciendo cuánto? Sí, dos cucharaditas. ¿Dos cucharaditas? Vamos viendo. ¿Sí? Sí, está bien. Y esta lo vas a poner todo, el amaranto. ¿De avena igual? ¿Toda? La mitad. La mitad. Sí, para que no se... Con eso. Y lo vamos a revolver. Podemos ponerle también un poquito más de cacahuate. Muy poco nada más, ahí sí. Así. Lo revuelves. Y ahora con los plátanos. Aquí tenemos dos opciones. Digo, el sushi lo escogimos porque se ve bonito. Y aparte es también divertido si tienen niños en casa. Claro. Que vean el cuadrito, ¿no? Que no es el pescado, sino les gusta el... ¿Cómo se llama? El salmón o el aguacate, ya sabes. El cangrejo. El cangrejo, exacto. Entonces, bueno, esto lo podemos poner, lo podemos usar, la crema de cacahuate, ya sea completo, así el plátano, o lo podemos partir a la mitad. Ajá. No sé. La opción es... Es cada quien. Ajá, cada quien lo que... Perfecto. Vamos, entonces, bueno, a ver, primero... Si quieres... Aquí tenemos ya la mezcla. Ajá. Entonces, ¿los partimos o los dejamos así enteritos? Hacemos uno y uno, ¿te parece? Perfecto. ¿Pero es a la mitad? A la mitad. Parte uno a la mitad. Perfecto. A ver si no sé. Ya nada más lo vas a voltear, ¿sí? Ajá. Y este, a ver, aquí si quieres este, ponlo acá. Y este, Monsalvo, por fa. Sí. Vamos a poner con esta. ¿Lo unto? Puedes untarlo, ajá. ¿Solo por encima o todo? Sí, todo, si quieres. En caso de que no se pueda, podemos usar una manga. Ahorita no traigo la manga, pero podemos, ¿cómo se dice? Ocupar una bolsa. Ocupar una bolsa. Y podemos meter, ¿me prestas este? Sí. Podemos meter la crema de cacahuate. Oye, ¿qué es la crema de cacahuate? Hasta los nutriólogos la recomiendan, ¿no? Sí. Es sana. Sí. Y también, fíjate que la podemos hacer también en casa, con un triturador o con la licuadora. Se puede hacer, mueles todo lo que es el cacahuate, y le pones azúcar. ¿Puedes ayudar con...? Sí. ¿Con mis uñas? Con tu súper... Ay, es que tú estás más fuerte, amigo. Ok, bueno, no tenemos una manga, pero la bolsa, con la bolsa limpia, y podemos... El chiste es el que la hicimos. ¿Lo corté bien? Sí, un poquito más, por favor. ¿Un poquito más? Sí. Pásame el cuchillín. A ver si podemos. Ok. Esto se necesita refrigerar, este... Lo podemos también... En baño amarilla lo podemos hacer un poco más líquido, o calentarlo paulatinamente por 30 segundos, o cuidado que no se vaya a quemar la crema. Ajá. Ajá. Y... Pues la abiertes. Oye, pues ahorita estamos haciendo dos opciones, puede ser el plátano, el plátano entero, o lo pueden partir a la mitad, como... A la mitad. Ahorita lo pueden ver de este lado, donde estoy yo, y es como ustedes quieran. Ahorita estamos agregando, pues... Ahorita no tenemos guantes, pero... La mezcla de cacahuate. Sí, sí. Súper deli. ¿Qué le vas a poner? Para un postre, después de desayunar, después de comer. Es importante que después lo metamos al refri, porque el plátano también... Ahorita este está muy dulce, lo podemos ocupar un poco menos maduro, y ya como no suelta tanto su mismo líquido, su mismo jugo, lo podemos poner... Mira, ¿me ayudas? No, es esta, ¿verdad? Sí. Esa es la que le vamos a poner encima. Ajá, es la mezcla, ¿no? Sí. Perdóname, sí. Oye, aparte es súper sencillo, ¿no? De preparar. Sí. Mira, aquí por cuestiones de tiempo, digo, es ponerle un poquito más de... de este... de tiempo. O sea, no podemos este... Y estas dos opciones, ¿no? Y tenemos las dos opciones. Ajá. Así por encima, ¿no? Sí, así está bien. Ya esto así, lo metes al refri y se va a endurecer. Lo que hace la crema se va... Ok. Entonces, lo que hice, por ejemplo, aquí es el plátano entero, se le unta la crema de cacahuate aquí encima y después de que hicimos esta mezcla, esta mezcla que tiene coco, tiene avena, tiene el amaranto y el cacahuate. La chispas también, la pusimos opcional porque a los niños también les gusta el chocolate. Chispas de chocolate. Exacto. Y este... Y se mete al refri. Y se mete al refri. Y se congelan unos 15, 20 minutos y este... y con eso lo dejamos, lo sacas y a la hora de sacarlo... Mira, si quieres, ayúdame con este. Ponle... Ya que... Estamos aquí, amigo. Pásalo para allá. Este, ¿qué quieres que le haga? Pones... Ay, perdóname. Sí. Que pueden ser esas dos opciones, ¿no? Sí. Tanto entero como partido a la mitad. Como partido a la mitad. Ahí está. Se ve súper rico. Y aparte, pues, el plátano es un alimento que a todos nos gusta, ¿no? Desde tempranito... Sí, con su... Oye, también eso puede ser antes de irse al gimnasio. Oye, sí. Claro. Para dar tu energía. Tiene fibra, tiene potasio. Entonces, es una combinación. Por ejemplo, respecto a la madurez del plátano, ¿qué tan maduro se recomienda? Mira, entre más maduro sea el plátano, es mucho más dulce. Entonces, pues, digo, está dulce, pero no te vas a comer los cinco plátanos, ¿no? Digo, es para compartir. Obviamente pusimos como una porción más grande. Ah, no es para mí los cinco plátanos. No, ¿cómo crees? Oye, ¿y sí es fácil preparar una crema de cacahuate? Sí, es nada más moliendo el cacahuate. Solito, a la hora de molerlo en la licuadora o en el procesador, se hace, suelta su misma grasa. Entonces, con eso, y le puedes poner azúcar y un poco de... Ay, como agua o algo líquido, leche le puedes poner también. Y el chiste es de que se haga un poco líquido y queda cremoso. Al final es cremoso, pero es la misma... No, pastoso. No, no pastoso. Ahorita porque por el clima o no sé. Esto también se recomienda, o sea, sí, se recomienda que este lo calientes un poquito para que esté un poquito... Sí, pero va a ser más líquido, ¿no? Sí, un poco de líquido, pero tiene que ser de 30 segundos en 30 segundos. O sea, no lo ponerlo... Ay, un minuto para quemar rápido, ¿no? No, porque si no, se quema y el cacahuate luego se pone negro. Exacto. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí hay aire acondicionado adentro de mi vestido. Ajá, y esto... Luego, luego, por eso necesitamos refri, pero después. Ok. Oye, y vemos por ahí, le vamos a agregar un toque al último. Sí, le puse, bueno, en la receta, una cucharadita de sirope o de jarabe de avellana para darle nada más un toquecito. Ok. Bonito y rico. Como ven, amigos. Ten el sirope. Se ve súper rico. Y aparte, pues, ya me los imagino súper fríos. Sí, frío sabe delicioso. O sea, todavía aquí falta que ustedes los lleven al refrigerador. Ah, mira, esa es la otra opción que tenemos para ustedes. Es el sushi de platán. Ok. Aquí está partido. Las tres. Son tres presentaciones. Ese sí, ya viene frío. Una para degustar. Ahorita para que la prueben todos los muchachos. Oye, estaría increíble. Aparte, invitas a... ¿Era ese? Sí. Invitas a la familia. Ah, más es un baño así. No, no todo. Como tiras largas. Ah. Qué rico. Oye, y aparte, invitas a la familia, invitas a, no sé, una reunión de amigos. Y después el postre, van a quedar encantados. Sí, claro. Muy rico. Y aparte, te digo, o sea, ya aquí, por ejemplo, el sushi es una porción pequeña. Ajá. Y este, y con eso, ¿sí? Qué rico se ve. Estil, damos... Bienvenido. Tus datos, ¿dónde podemos buscarte? Tus datos. En Facebook, en Facebook estoy como Sunshine Candies. En Instagram estoy como Candies.sunshine y en Twitter igual Sunshine Candies. Y nos adaptamos a todo. Oye. Vegano, no vegano. Exacto, es lo que te iba a preguntar. ¿Tienes una línea vegana? A ver, pláticanos de eso. Ahorita te digo, la vez pasada les platiqué, estoy en ese proceso de ya subir mis... El que venimos a hacer aquí con ustedes, estamos también haciendo pruebas y bueno, ya... Digo, realmente no es como mi fuerte, pero ya nos estamos como especializando en eso, ¿saben? Para que también tengan las personas esta línea premium. Muy bien. Y es más saludable. Oye, Stigolis, pues muchas gracias por venir a darnos esta receta riquísima. No, a ustedes muchas gracias. Que estuvo rapidísima. Nunca me la hubiera imaginado. Y ve, no necesitas tanto. La creatividad, ¿no? Ya puede ser así, entero o como sushi. Exacto. Sushi de plátano. Perfecto. Muchísimas gracias, Stigolis. No, gracias a ustedes. Vamos a ver una cápsula. Qué rico.